Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Pauta Abierta por TVUCT Araucanía. Recuerde que puede buscarnos en el canal 50, señal digital abierta en Temuco y Padre de las Casas y también sintonizarnos en el canal 61 a través de Telefónica del Sur desde Talca hasta Coyay, que el día de hoy vamos a estar revisando algunas noticias como por ejemplo el programa Siembra por Chile que invertirá más de 180 millones de pesos en la conservación y restauración del bosque nativo en la provincia de Cautín. También del Festival de Cuentos y Música Itinerante que llega a las bibliotecas comunitarias de la comuna de Temuco, por supuesto, que tendrá funciones durante todo el mes de noviembre. Y también llevaremos a cabo una entrevista al cantante, compositor, músico y productor Meli Nehuen. Esto y mucho más aquí en Pauta Abierta. Comenzamos con la canción de The Fratellis, Yes Sir, I Can Boogie, que es un cover, un clásico de los 70. Vamos a ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Todo eso que es amor La vida para mí Regala esos momentos Vivirlo tan intenso Sin dolor Y si todos tienen a alguien más Lo nuestro será un caso especial No quiero a nadie más Si para mí eres perfecta Y si un día te vas te esperaré En el mismo lugar que te besé Un amor así ya no se encuentra Nadie va a entender jamás No hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa De ti nada me separa Nadie va a entender jamás No hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa Para continuar Te he buscado Por todo el mundo Dime dónde has estado Es que por mucho tuve la ilusión De poder coincidir Con alguien que me haga sentir En las nubes Y me di cuenta de eso Cuando te tuve Oh 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 Y no quiero que te vayas Y no quiero que te vayas Mami Es importante en mi vida Sabes Eso junto a ti Y no quiero que te vayas Y no quiero que te vayas Y no quiero que te vayas Y el festival de cuentos y música itinerante llega a las bibliotecas comunitarias de Temuco El departamento de cultura y bibliotecas de la municipalidad de Temuco Tiene programado durante todo el mes de noviembre diversas actividades gratuitas Que recorrerán los diversos macro sectores de la comuna de Temuco Mediante un festival de cuentos a cargo de compañías regionales y un concierto itinerante de música docta latinoamericana Los espectáculos estarán a cargo de diferentes compañías que esperan cautivar a los más pequeños Y a través de presentaciones de títeres, cuentos musicalizados y teatralizados El programa contempla también un recorrido de música como decíamos docta de América Latina De la mano del compositor y músico Marco Avilés Quien estará realizando presentaciones gratuitas y abiertas a la comunidad en las bibliotecas de Labranza Los Boldos, Pedro de Valdivia, Santa Rosa durante todo el mes de noviembre Precisamente el compositor destacó el recorrido itinerante señalando que Me parece genial que se generen estas instancias en las bibliotecas Y que estas sean parte del programa cultural que incorpora la música popular y docta en los territorios Ya que es una muy buena manera de construir públicos Mientras más nos acerquemos a la comunidad, mucho mejor Por su parte, el edil de la comuna, Roberto Neira, destacó que Llevar la cultura al barrio con acciones de este tipo es parte de nuestra política cultural Las que con el tiempo nos permitirán creando audiencias en los territorios de la mano Del vínculo colaborativo con diversas agrupaciones culturales Gestores y artistas de la comuna con los que seguiremos trabajando Esta es por supuesto muestra de lo bueno que se puede generar a través de un trabajo mancomunado Para conocer las fechas y los horarios de las actividades Debe acercarse a su biblioteca más cercano Lo bueno revisar en el sitio web www.destinotemuco.cl Y buscar la pestañita que dice eventos Ahí podrá revisar el programa completo que se va a llevar a cabo durante el mes de noviembre Vamos ahora con la banda chilena y su canción Milagro En esta oportunidad con el invitado tan conocido también, Beto Cuevas Quédese con nosotros Puede que salte al cielo Creyendo ir al infierno Perder no impide apostar Tienes que ser mi alegro Puede que salte al cielo Puede que salte y me arrastre Cielo, defecto retardante Cielo, déjel, permite hablar Tienes que ser mi alegro Tienes que ser un milagro En donde estés Cuando quiera abrazarte Y como estés Ya estoy ahí El sol El sol Entre tus labios Soy el sol Puede que salte y me arrastre Tienes que ser mi alegro Tienes que ser mi alegro Tienes que ser mi alegro Juro Juro Tienes que ser mi alegro Tienes que ser mi alegro En donde estés Cuando quiera abrazarte Tienes que ser mi alegro Tienes que ser mi alegro Soy la luna Yo mío Tú eres yo ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, también es conocido como Meli Nehuen, quien es cantante, compositor, músico y productor Mapuche. Hola Roni, ¿cómo estás? Hola Victoria, bien. Muchas gracias por la invitación. De nada, comencemos. Cuéntanos un poco de este primer álbum como solista que fue lanzado el año 2019 y que recibe el nombre The Human. Cuéntanos un poquito cuál es la idea que busca transmitir este disco. Sí, bueno, como tú dices, yo en 2019 no sé este disco que se llama The Human y que estuve trabajando durante muchos, muchos años y que su propósito siempre fue el poder componer música Mapuche, porque yo soy Mapuche, entonces de esa manera un poco también hablar desde lo que es mi oficio, mis gustos musicales, de traer a los espacios donde yo me muevo la sonoridad ancestral que es de acá, de la región del Walmapu. Sí, también leía sobre la composición de este disco que tiene nueve canciones, son siete de ellas en Mapuzungun. Cuéntanos un poquito más porque también hay un dato interesante que tiene que ver con Víctor Jara. Ajá, ajá, yo, bueno, la mayoría de las canciones son en Mapuzungun, muchas de ellas son inspiradas en poemas, de hecho hay una de ellas que se llama White Chef Purrún, que es un poema de Leonel Leenlaff que yo musicalicé, conversé con él en medio de la autorización, entonces está esa canción en el disco y también ocurrió algo bien puntual que voy a aprovechar de comentar. Yo estaba en el estudio haciendo la grabación del disco y de pronto sucedió el asesinato de Camilo Catrianca, eso fue en noviembre de 2018, yo estaba en el estudio, como te decía, y hay una canción de Víctor Jara que se llama A Camilo y que está dedicada, en realidad es una canción de Biglietti, de un uruguayo, que está dedicada a un sacerdote guerrillero y que habla de una situación donde una persona es asesinada en una situación de violencia, entonces a mí siempre me gustó esa canción, no tanto por lo que dice, sino por la música, pero ahí me tocó un poco la fibra, la situación en ese momento, en lo cual es un poco, como artista soy así, entonces mi sensibilidad siempre está ahí. Sensible, claro, soy yo como inspiración. Entonces sucede que vi esa necesidad de incorporar esa canción, una cosa como que pensé mucho y me llevamos al estudio y ahí está cerrando el disco, esa canción de Víctor Jara. Ronnie, cuéntanos también qué es lo que te inspira para poder realizar este arte que tiene que ver con la composición musical, qué es lo que te mueve para realizarlo. Sí, sí, la pregunta como bien amplia, yo primero como desde niño me propiciaron, diría, me impulsaron a dedicarme a la guitarra, al canto, vieron que tenía aptitudes, estaba en la Escuela Francia, acá en Temuco, y había un grupo de coro, después de guitarra, después de un grupo como de selección que trabajábamos con la profesora Rayón de Zúñiga, a quien siempre la recuerdo, que es una estructurista de acá también de la región, y luego con grupos de amistades, en la adolescencia, ya joven, en algunas bandas en las que estuve, me pasó, y ahí viene un poco el otro elemento, de que si bien a mí me sigue gustando la música como que viene de afuera o la que se hace acá en Chile, como persona mapuche siempre sentí la necesidad de poder, como decía al comienzo, encontrar la sonoridad nuestra, en este caso también la lengua del mapudungún, pero sobre todo la sonoridad, la pasaba bien, teníamos conciertos, nos fue bien con los muchachos, pero yo sentía como un pollo en corral ajeno, tenía un poco que encontrar esa senda, eso fue como en 2005, algo así, como te decía, me llevó muchos años hasta el 2014, cuando yo tenía las composiciones más o menos, y después el tiempo que me tomó también para ir a hablar al estudio, finalmente salió en 2019, pero la motivación tiene que ver con eso, con mi identidad, con las aptitudes que encontraba en mí, que me promovieron desde mi infancia en la música, entonces era algo que yo tenía como disponible y la cuestión era hacer uso de ello. Justamente tú también nos comentaste antes de grabar que tú estudiaste psicología, tienes un magíster en sociología, cuéntanos un poco cómo confluyen estas tres áreas diferentes, por supuesto, tú participaste anteriormente en agrupaciones y producciones musicales, cómo confluye la psicología, la sociología con lo musical. Bueno, yo creo, sobre todo en lo personal, más amplio que eso es la ciencia social, yo bien joven tuve la oportunidad de estar en una investigación sobre derecho propio mapuche, en las mapu, y ahí también conocer muchos quince, huerquén, loncos también, machi, bien joven, a los veintitantos años, y para mí fue como el espacio en donde me desarrollé también mi identidad con mucha más fuerza, empecé a conocer la lengua, entonces la psicología hoy en día la practico también desde lo intercultural, sobre todo por una investigación en la que estuve, se me hacieron mucho, y la sociología, yo mi tesis de magíster la hice en el tema de la sociedad mapuche, entonces es verdad, no necesariamente la psicología o la sociología de por sí, porque es cierto también que el mayor desarrollo en profundizar sobre la cuestión mapuche está en la antropología, si bien hay algunos sociólogos, no tanto psicólogos, pero hay también, como decía, ha sido una parte también de mi desarrollo personal, en un marco más de las ciencias sociales. Claro, se marca más en lo social. Sí, y de mi investigación sobre la cultura y la sociedad mapuche. Rony, ¿qué es lo que tú buscas transmitir? ¿Cuál es el mensaje que te gustaría que pudiera quedar a quienes puedan escuchar tus canciones? Sí, bueno, desde que compuse el disco, es la vigencia de la música mapuche, pero también quisiera agregar ahí que hay una banda de acá de la zona también que se llama Güell y Güell, y que yo la escuché como en los 2005 o en adelante, que es una familia mapuche de los coches, del fund, del campo, y que ellos sacaron un disco con unas canciones que para mí y otros artistas mapuches con los cuales yo he conversado, marca también como un hito de traer de vuelta a estos días la música mapuche también, si bien es contemporánea, pero con un espíritu que viene en lo ancestral. Entonces yo me siento como parte de ese mensaje, como un poco siguiendo la senda de Güell y Güell, pero además siguiendo la senda de Leonesa Yapán, que él habla de que cuando ocurrió el maremoto del año 60, hubo una ceremonia en la zona del Afquen Mapu, en la costa, donde se firmó como un pacto entre el mundo mapuche y la naturaleza, los espíritus de la naturaleza, de un renacimiento de la cultura ancestral del Kimún, ancestral mapuche. Entonces de ahí también viene mi seudónimo, que yo lo usaba antes también como comunicador, en el sitio web en el que participo, que es Meli Nehuén, que es una de las cosas que también Lorenzo siempre, cuando yo lo conocí, él estaba como haciendo, incorporando parte de su enseñanza, de su mensaje. También me gustaría preguntarte, ¿cómo se plasma la comovisión mapuche en el arte que tú realizas? ¿Cómo crees que, cómo queda esa bajada? Bueno, la lengua es evidente, hay una decisión que también es política ahí, de sumarme a un movimiento que viene desde los 2000 también, de la revitalización de la lengua, y que también está muy vivo en estos días, y yo como te decía, me siento, me identifico con ese movimiento, soy parte de eso. La sonoridad, los ritmos, que estuve mucho tiempo también en preparación para poder componer, escuchando distintos cultores, distintas formas de hacer música mapuche. Ahí recuerdo, por ejemplo, algo que me pareció muy interesante, Eduardo Cáceres de Concepción, un compositor más en orquesta, con los textos de L'Iquera Chihuahua y Laf, escuché mucho de eso, también, creo que también escuché harto Johnny Cash, que no tiene que ver con los mapuche, pero me influenció también en la música, que hice finalmente para el disco, y la sonoridad, sobre todo, la estética, la estética de huelpo. Ahí también viene, por ejemplo, el video que hicimos de grabado Santos Chávez. Justamente de eso te quería preguntar, cuéntanos un poquito más, estamos viendo imágenes del video de la canción Guatroy, Me tragué, que es una animación, cuéntanos, tiene la letra también en Mapuzungún, está, cuéntanos, ¿cómo lo hicieron? Sí, mira, en mi canal de YouTube personal, yo he subido varias canciones con lo que se llama video lirik, que son estas, donde salen imágenes, y no necesariamente en movimiento, incluso estáticas, pero salen las letras, y en este caso son las letras de Mapuzungún, que son las originales, y también en castellano. Tengo casi todas las canciones del disco, pero particularmente esta canción, Guatroy Metahue, se hizo un trabajo con Loreto Fernández, que es un artista visual, que salió acá también de la Universidad Católica, y que está viviendo en el norte, le mando un saludo también, y ella hizo la animación de los grabados de Santos Chávez con la Fundación Santos Chávez, hubo una comunicación ahí, fueron súper receptivos, les gustó la propuesta, nosotros les enviamos un storyboard, y de ahí resultó este pequeño corto animado, que cuenta la historia de un espíritu del que baja de la luna, y empieza a recorrer el mundo mapuche, las ceremonias que son ancestrales, pero que todavía ocurren de la misma manera, incluso algunas de las imágenes no se notan muchas, pero son fotografías de ceremonias ahora, actuales, de mi territorio, y visita esos espacios, y el concepto de la canción tiene que ver con que la ceremonia cumple una función, también para, y aquí vuelvo al tema como más académico, de la sociedad también para mantener y proyectar las propias formas, la propia espiritualidad, la lengua, la multiplicidad de cuestiones que en este caso tiene una cultura ancestral como es la sociedad mapuche, el pueblo mapuche, entonces que, como te decía, el mensaje de la canción es que estas ceremonias permiten de que nosotros mantenemos esto, y los espíritus a la vez nos acompañan, y eso es también lo que se puede apreciar en el video. Es importante mencionar que Santos Chávez fue un artista y un importante grabador chileno, así que no es menor el trabajo colaborativo que hay detrás de este videoclip, ¿cierto? Mapuche, mapuche, grabador mapuche, también de la zona de Arauzco, de la Fquenche, pero claro, yo quisiera agregar, él creo que hizo un trabajo súper importante, consigue instalar una estética que no es la que uno conoce normalmente de la mapuche, pero que como se origina en él y él elabora eso, se convierte inmediatamente en una forma reconocible para cualquier mapuche, hay una estética contemporánea también, ¿no? Sí, es un video muy bonito, muy en la vanguardia con esta animación, así que es un trabajo que queremos compartir, nosotros vamos ahora a mostrarles este videoclip de la canción What Roy Metrawe de Meli Newell. Ronnie, te agradecemos por esta grata conversación, que por supuesto pone en valor la interculturalidad de este territorio, y por supuesto agradecer tu trabajo, tu arte. Bueno, bueno, Gracias por ver el video. del que estábamos conversando, de Meli Nguén, Huatroy, Metragüe. De Pú, Luam, Yey, Nguiño, Oí, Tí, Echí, Metagüe, Huilán, Tu, Pú. Alcatún, Ye, Pú, Se, Ya, Kapú, Peñí, Huatroy, Metagüe, Reke, Inchim, Pe, Pi. Huilán, Tu, Pú, Taí, Ráncó. Rágrupán, rayín, Taí, Inchú, Entúñelo, Filke, Kamarí, Kunmeú. Rágrupán, rayín, Linh, Huatroy, Te, Ya, Kapú, Peñíñe, Huatro, La tuñe bupeñi Huatlui metawereke Inchimpepi Huilantukuntai Rancó Inchimpepi Huilantukuntai Rancó Inchimpepi Huilantukuntai 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 Rewefoye Huilantukuntai 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 y eso fue todo el día de hoy aquí en Pauta Abierta recuerde que puede sintonizarnos en el canal 50 señal digital abierta en Temuco y Padre Las Casas y también buscarnos en el canal 61 a través de Telsur desde Talca hasta Coyay que les invitamos a que revisen nuestras redes sociales a través de nuestras cuentas en Instagram, en Twitter en nuestra fanpage y a que se suscriban en nuestro canal de YouTube hasta una próxima Pauta Abierta